hola gente estamos acá vamos a ver reaccionar dantes titres bueno gente me han pedido ya este tema pero por tiempo no lo he podido traer así que ahora si está lo tenía guardado en una lista de reproducción de temas que tengo que reaccionar así que ya saben muchos temas que tengo ahí de la gente que me ha pedido así que tal recomiendo los comentarios guardando mucho por ahí y ya cuando por ejemplo no hay estrenos nuevos voy buscando ahí sabe lo que los traigo y bueno espero que dejen su like de una como yo ya hice con este tema que seguramente va a estar bueno espero que lo disfruten conmigo si ya lo escucharon bueno vuelvan a escuchar conmigo y si no espero que sea un tema se lo descubramos juntos condenado a 21 años y 9 meses de prisión el ex profesor del colegio de los maristas de barcelona por abusar sexualmente de 4 menores de edad el rey marito de españa boca los primeros se va del país cuando se investiga por un escándalo financiero relacionado con una ex amante por supuesto nos suponemos a la inmigración ilegal esa que ustedes desde las instituciones amparan e incentivan eso o sea todo lo que está viendo o sea no son actores para hacer ese vídeo son vídeos de verdad o pueden ser actores yo me imagino porque está puede ser que si produciera de verdad así le podrían bajar el vídeo por poner contenido o sea no sé creo que la tele es muy estricta en eso igual pero tal me imagino que los temas que tocan son reales y y y y y y y hoy quiero ser la voz de esas personas que le tienen pánico a cómo está el mundo me pensé que era trap con el primer sonido pero que generó es dembow creo que son dembow no sé dejemos a un lado prejuicios y mierdas y vamos a unirnos para hacer algo justo somos iguales da igual la región fronteras idiomas color religión vamos a mirar hacia una dirección donde todos cumplamos la misma función tan difícil es crear una igualdad de condiciones un tema con ciencias al lado me imagino a un pieza o si se va con un sonido muy particular un o sea un género particular así que no lo he visto mucho tocar de él así que que buen mensaje te está dando ahora acabar con ese miedo si van por un callejón tan difícil es callarte y excusar su opinión tu papel de mazo alfa te impide dar la razón no protestáis cuando hay manifestación las queréis bien calladitas y sumisas como no les diría hasta los cojones de la misma canción sin conciencia y sin permiso los abusos de la acción por supuesto que pensamos que nunca avanzáis con esas hartas de mentiras que nos regaláis esto va para más en específico a la política puede ser no lo sé no estoy muy metido en eso de ahí de España pero bueno supongo no se trata de luchar ni de seguir ni de ser valientes se trata de pensar que estamos en el 2020 yo ya me estoy cansando de vivir esta patraña y que tengo que decir que estoy orgulloso de España una pol oh fuá que declaraciones más allá de las cosas que está diciendo wow me deja pirando yo quiero mudarme a España cuando me mudé quiero que sea un país genial creo que es genial igual yo lo miro de afuera viste miro las cosas buenas no malas nooo ahí está ahí está fin 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 o que viste rudo que viste que una banda lo que dice pero wow o sea estoy escuchando no puedo opinar mucho de la política ahí que no lo voy a hacer porque seguramente me metan en el caos y eso es muy bastante porque se ha hecho en países que bueno, vivo en Uruguay porque piensan de cómo las violan si están indefensas qué bueno que alguien así le esté diciendo tan claro y de una manera muy inconstante ya más allá de los temas que tiene así que habla mucho así de conciencia sino que haga un tema ahora con esa letra, con más variaciones, con más casos pero con un ritmo nuevo, creo que me está encantando, es muy bueno antes vamos a tiempo y podemos cambiar, hacer que el pie arriba se ponga a temblar se trata de hacer una unión y gritar y alzar la voz por lo que no pueden hablar ya, ese es mi trabajo hermano, me importa un carajo nos movemos en los trabajos y tú vamos a los que arriba y con cinismo dejé clara esta movida ni me voy a callar ahora ni en mi puta vida a mí no me vengas con el cuento de la moralidad que luego veo el pie del pie que cojas en realidad cinismo, el tema es ya la reacción es una banda creo que hace como un, no sé, es un año ya pero fue, que buen tema es, muy recomendado escuchar el tema del cinismo es muy salpado wow lo de Vox, Vox, Vox dicen eso es que tegros y sutraques vuelvan a su ciudad pero compras cosas de cine porque hay más calidad ya claro, ahora todo huele, no es raro he tenido que llegar para dejaros bien claro que no me voy a agachar para pasar por el aro y si tengo que encararme con vosotros me encaro lo que no voy a hacer es obedecer wow, wow hay una actitud muy polenta igual, me gusta me gusta porque es una forma de decir que está hablando demasiado en serio y lo muestra más allá del video en la letra pero lo refleja mucho en el video que me gusta la banda así que lo dije claro a una sociedad que no quiere crecer empiezan diciendo que debes creer y acaban manipulándote a placer no somos títeres aunque sea tu interés mireles a ellos no les faltan víveres interesantes que vengan del líderes si se la sudas y llegas a fingerme es la moneda que ves en la tele todos conocemos cuantas caras tienen lo que pasa es que ya no somos peleles y sabemos que enseña es la que os conviene es que igual la política es así creo que generalmente o sea todos los políticos van a mostrar su mejor dado nadie te va a decir todo lo malo de él y todo lo malo que hace o sea no sé creo que todos los políticos tienen una falsedad encima bueno mi credencia igual mi credencia opinión mía peta no se acabó la paciencia no vais a jugar más con nuestra inocencia que juega a subir va a caer por inerte después de caer vendrán las consecuencias en la zona no 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 mais la yo no la no no Me bloquearán este video porque es de vivo, porque ya he tenido problemas así con otra gente, o sea de otro video que hice vivo y me lo bloquean, no sé si me di cuenta lo que pasa, no sé si están viendo esto, o si grabé esto al pedo Haré grabado al pedo No importa si esto lo están viendo ahora, el tema está buenísimo y lo bueno es que lo que está, si se subió esta canción déjese un fuerte like, espero que no lo bloqueen, recuerden si están aquí es porque Dante nos unió Dante nos unió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!